Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy nos hemos teletransportado rápidamente luego de 1.400 kilómetros de viaje en dos días a las cataratas del Iguazú, vivimos todavía del lado brasileño y bueno vamos a conocerlas de este lado a ver qué tal que nos han dicho que están muy buenas justo agarramos una semana donde ha habido muchas lluvias de acá del lado de brasil y el caudal de agua está altísimo queremos ver a ver qué tal las vamos a encontrar nos habían dicho que estaba cerrada la garganta del diablo no sabemos si la vamos a poder ver pero vamos a intentar así que vamos y para estacionar bueno nos vendieron dos capuchas o piloto para poder pasar a las cataratas quién sabe si era verdad nosotros nos trajamos el versito y vamos aquí entrando a el parque que está aquí en Foslo Iguazú como pueden ver hay bastante gente que ahora es con casi las dos y bueno todos esos tipo camiones o así son porque hay muchos muchos tours bien ahí está parque nacional de Iguazú una de las siete maravillas del mundo en primer lugar comentamos que no estábamos seguros si vamos a poder llegar hasta acá con la casa rodante por el tema del estacionamiento y la entrada es más hasta acá hasta el estacionamiento 50 reales la entrada por el día y bueno quedás acá en lo que sería la parada de ómnibus ahora lo que tenemos que hacer casi me pisan ahora lo que tenemos que hacer es ir a sacar el la entrada y creo que desde ahí ya nos llevan al parque en ómnibus vamos a ver bueno nos estábamos formados para pagar pero se nos acercó uno de los señores que ayudan ahí y nos comentaron ahí que pues nosotros teníamos que hacerlo con autopago o como se como te dijo un autoservicio autoservicio por el tema de la tarjeta y pues ahí nos estuvieron hablando un poco de los tours y eso y bueno una vez ya pagada la entrada como él es de uruguay es del marco sur tiene un descuento y yo por ser de méxico pago otro precio entonces bueno y aquí muchos lugares de comida aquí está la entrada y bueno vamos a a proceder se le explota la cabeza porque no puede perder los boletos vamos a la tienda a ver qué hay vamos a formarnos vamos dentro de la selva en un camión estamos acá ya en el principio de supuestamente la primero mirante así que arranquemos arranquemos el paseo para atar aquí estamos en el primer mirador y vean la vista que hay o sea igual no es como que las tienes en cerca pero te impresiona bastante vamos a seguir en la tienda bueno esta es otra zona de aquel lado se puede ver que hay un hotel desconocemos cuánto cuesta y vean la cantidad de gente que hay hay muchísimas personas y la vista tampoco es como que la mejor desde aquí pero es bastante impresionante ver como la cantidad de agua que se junta inclusive se puede ver el lado argentino las pasarelas desde aquí no 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 acá seguimos recorriendo la pasarela y la verdad es que las fotos no le van a hacer nada de justicia a lo impresionante que es y el cómo se siente el escucharse que decir Es impresionante la energía que se siente de todas las caídas de agua El hecho de que esté mucho más crecido hace como que, no sé Más te vas Acá nos tenemos que poner nuestra capa de 10 reales Pero bueno, si pasas por aquí se te enmoja Bueno, es impresionante la verdad Qué loco, cuánta agua Está muy buena No, 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 la verdad no va a decirles es suficiente Ni siquiera me dan los ojos La garganta, tu diablo La garganta, tu diablo Esta es una vista ya un poco más abajo E igual siguen impresionando mucho No, 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 no Seguimos caminando, hay mucha gente, el agua está empapado, pero vean que lista. ¡Suscríbete al canal! 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 para caminar, ves muchas cosas muy lindas, la cámara no les hace justicia, la verdad no se compara el verlo de frente a una imagen, pero bueno, nosotros cuando quisimos buscar para venir aquí, buscábamos de que si podíamos dejar la camioneta aquí, porque eso era lo que nos procuraba, y siempre nos salían tours, entonces, algo importante es que se puede venir a estacionar aquí, el estacionamiento está muy amplio, está muy seguro, ahorita no nos falta nada, se está muy bien, para que tengan en cuenta eso, de que dejan sus cosas aquí, cuando pagan la entrada, el autobús lo forman, lo suben y se lo llevan, la última salida es a las 5 y media, entonces también tienen que tener en cuenta eso, chao!